Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco del nuevo planteamiento, el nuevo paradigma que se presenta dentro del mundo directivo, del mundo de las habilidades directivas. Por un lado está el coaching, que si bien es algo bastante conocido y extendido, ni todo el mundo es coach, ni todo el mundo hace coaching. Por otro lado, aparecen unas nuevas competencias directivas que están enfocadas principalmente a gestionar la toma de decisiones basada en datos. Y por último, se nos presenta como este nuevo paradigma potente la creación de un perfil de autoliderazgo muy distinto al que actualmente veníamos desarrollando dentro de las organizaciones. Desde nuestros programas trabajamos todo esto de forma integral, eficaz y eficiente de cara a la metodología que aplicamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!